Música Hoy en Entre Bambalinas estamos de celebración. Por un lado acompañamos al grupo CIMA, una empresa alicantina, ejemplo de éxito. En el ámbito de la publicidad y el marketing que este año 2022 ha celebrado su vigésimo aniversario. Lo ha hecho en un evento donde han estado presentes amigos, clientes y trabajadores. Y que ha contado con la participación especial del conferenciante internacional Luis Galindo. Por otro lado vamos a celebrar y lo haremos a lo grande el centenario del mercado central de Alicante. Uno de los edificios más emblemáticos e históricos de la ciudad. Y uno de los pocos que ha sobrevivido al bombardeo del 25 de mayo de 1938. Para conocer más acerca de la historia y de todas las actividades que se han organizado hasta el 12 de noviembre. En honor a este centenario vamos a abrir el telón para Lidia López, concejal de comercio del Ayuntamiento de Alicante. El mercado central es un edificio de estilo ecléctico con ornamentos del modernismo valenciano de principios del siglo XX. Actualmente cuenta con casi 300 puestos. Cuando hablamos del mercado central tenemos que hablar de un edificio emblemático e histórico de la ciudad de Alicante. Dicho de otra forma, no entenderíamos la historia alicantina sin el mercado central. Fue proyectado por Francisco Fajardo en el 1915 y culminado por el arquitecto Juan Vidal en 1922. Hoy vamos a conocer un poquito más de este edificio que ahora mismo cuando nos imaginamos dónde está ubicado, nos imaginamos que está en la avenida Alfonso el Sabio, pero debemos de remontarnos a sus inicios porque se encontraba junto a la Plaza del Mar. Estos datos y algunos también más curiosos e históricos los compartiremos con una persona que conoce muchísimo el mercado central. Ella es la concejal de comercio, Lidia López, que nos va a hablar de este año, de este año 2022, que el mercado central cumple su centenario. Efectivamente, para nosotros el mercado central de Alicante es un icono, además por ser un edificio emblemático, es el icono de la gastronomía. Estamos más que orgullosos de toda la historia y poder celebrar en este año la efeméride de esos 100 años de mercado central, que para nosotros es mucho más que comprar. Habéis programado talleres, degustaciones, visitas guiadas, visitas teatralizadas. Cuéntanos qué más podemos encontrar en este año de festejo de uno de los edificios más emblemáticos e históricos de la ciudad. Pues empezamos con el logotipo de Morán Berruti, que nos cedió poder realizar ese magnífico diseño para que sea la imagen de nuestro centenario. Tuvimos también la presentación del cupón de la ONCE, que yo creo que todos los alicantinos nos guardamos ese cuponcito como recuerdo de ese centenario. Y actividades, hay muchísimas, muy variadas para todas las edades. Las presentamos en IFA el pasado sábado 25 de septiembre. Y tenemos desde visitas teatralizadas, actividades para niños, cuentos, talleres de alimentación saludable, charlas, los show cookings o las masterclass de nuestros magníficos chefs no podían faltar en nuestras cocinas del mercado central. De hecho, hoy ha asistido María José San Román. Y la verdad es que estamos poniendo todo de nuestra parte para que podamos todos disfrutar de ese centenario de ciudad. Sabemos que en el mercado central, en este año 2022, está más vivo que nunca el mercado. Lidia, tú que te lo conoces también, ¿qué podemos encontrar en este edificio que cuenta con dos plantas? Y con eso, con más de, o casi aproximadamente, 300 puestos distribuidos en 11.000 metros cuadrados. ¿Qué encontramos allí? Efectivamente, son 11.100 metros cuadrados, 289 puestos. Tenemos una variedad increíble de producto, tanto en frutas, verduras, pescado, carnes, charcutería, productos además de la zona de DEO, denominación de origen. Y solamente hay que ir al mercado y saber en qué época del mes estamos. Porque en función de los meses, pues ahora mismo ya tenemos la uva de mesa del Vinalopó. Encontramos en su mes la granada mollar. Ahora ya también estamos en temporada de alcachofa, de nuestra alcachofa de Almoradí. Obviamente tenemos turrón, tenemos esa gran variedad que tenemos en nuestra rica provincia. Lidia, sabéis que ahora se está hablando mucho de la sostenibilidad. En este sentido, ¿por qué es importante que las personas estén concienciadas de que deben de consumir productos de proximidad? Pues nosotros hemos tenido una apuesta muy firme. De hecho, hemos realizado una campaña conjunta con la Asociación Municipal de Mercados de Abastos, en la cual repartimos bolsas de rafia. Ahora ellos tienen su cabaset, que es el símbolo del logotipo de los mercados. Están haciendo un rasca en el cual sortearon más de 450. También tuppers, para que la gente pueda ir al mercado con su tupper y pueda reutilizar ese tupper a la hora de poder comprar. Pescado, fruta, agranel y obviamente hay que concienciar para poder ir reduciendo los consumos de plástico. Y por parte de los mercados municipales tenemos una apuesta muy clara para poder llegar a emitir, reducir emisiones. Y obviamente el consumo de proximidad reduce emisiones de CO2, es un producto de cercanía. Nosotros compramos, muchos de los placeros compran directamente en Mercalicante, que está recién recolectado del campo, de nuestras huertas, llevado a Mercalicante en pocas horas y puesta a disposición de los clientes en el mercado. Llevan un control estos productos. Es importante también saber de dónde vienen, de dónde proceden, qué control llevan. Efectivamente. Y que podemos consumir con total tranquilidad. Además, obviamente por consumo el etiquetado tiene que estar, tener unas características, tiene que estar todo detallado, pero es que además los puestos que compran en el mercado Mercalicante y tienen este tipo de productos suelen tener la señalización de producto de proximidad. Y hablando ahora un poquito de la historia del mercado central, cada 25 de mayo hay un homenaje a esas 300 víctimas del bombardeo de la Guerra Civil Española. ¿Habéis inaugurado ya una exposición donde se puede saber más acerca de ese acontecimiento y que podemos disfrutar mediante unas fotografías y una maqueta? Sí, dentro de las visitas teatralizadas, las visitas guiadas, las teatralizadas no, perdón, se cuenta la historia del mercado central. En lo que es la zona de la cúpula hemos puesto unas fotografías, 35 fotografías, que nos las ha cedido la Concejalía de Cultura, ya estuvieron expuestas en el archivo municipal. Esas fotografías, pues habla de la historia desde cuando se construyó el mercado central, pasa por la historia de las hogueras y pues también obviamente cuenta la historia de aquel 25 de mayo del bombardeo del mercado central. También hemos puesto la maqueta, va a estar expuesta hasta el día 12 de noviembre, que será el día del cierre del centenario del mercado central. También habéis organizado distintas animaciones para niños, talleres, concursos animados, hay mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Los títeres de los niños, los talleres, se realizan viernes y sábado por la mañana para que los niños puedan venir al mercado con sus padres y poco a poco se vayan introduciendo en que venir al mercado es algo bueno, algo bonito, es nuestra historia y se hacen talleres para ellos para poco a poco implicarles en que empiecen a tener esos hábitos de consumo. Todo tiene un porqué, ¿verdad Lidia? Efectivamente. Y aunque este año 2022 estamos celebrando el aniversario, ese centenario del mercado central, me consta que durante años anteriores siempre ha habido algún tipo de actividad en el mercado central. Sí, además nosotros tenemos dentro del mercado central están las cocinas, bueno, el centro, que es el centro educativo de recursos de consumo, en el cual durante todo el año se realizan actividades de formación al consumidor, realizamos con los niños, con escuelas, con institutos, todos los talleres de escuelas saludables, tenemos talleres de aprendizaje para que ellos aprendan a cocinar de forma saludable, de hecho se les hacen visitas guiadas al mercado, a la lonja, a Mercalicante. Como te digo, la educación hay que empezar desde muy abajo, desde edades muy tempranas, para que ellos vayan cogiendo esos hábitos y en el mercado central hacemos una apuesta por ello. Además de la web especial que habéis lanzado para el mercado central, también habéis puesto por primera vez un punto de información y de venta de merchandising, de artículos con el logotipo del mercado central. Sí, el puesto que está en el exterior, en la avenida Alfonso el Sabio, uno de los dos puestos que quedó vacante, hemos querido que sea punto de información, no solamente de información del centenario del mercado, que yo creo que es bueno que la gente tenga un punto para saber, además de todo lo que nosotros informamos en la página de comercio, del ayuntamiento, de todas las actividades, las pantallas que se han puesto informativas dentro del mercado central para que la gente sepa la programación de esa semana, qué actividades se van a realizar, pues ese punto es un punto de información. Pero además, conjuntamente con el Patronato de Turismo, nos han facilitado que sea también punto de información turística de la ciudad. Así, la gente que se acerca a consultar, pues pueda tener también diferentes horarios a la hora de saber que puede visitar el castillo y demás. Y obviamente, un punto de venta de merchandising, porque el centenario, obviamente, es el logotipo. Yo creo que cualquier detallito es bonito para regalar y bonito para tenerlo de recuerdo. Cumple una doble función, Lidia. Y además de este punto de venta de información y de venta de artículos, ¿qué otras cosas podremos encontrar hasta cuándo son las actividades? Recuérdame, ¿no? Hasta el 12 de noviembre. Hasta el 12 de noviembre. Tenemos que aprovechar para disfrutar de todas las actividades. ¿Qué otras cosas podremos encontrar? Pues el último día, el día 12 de noviembre, hemos programado durante todo el día actividades. Ese día el mercado va a estar abierto ininterrumpidamente hasta las 6 de la tarde. Y a las 7 tenemos un videomapping en la fachada principal del teatro, perdón, del teatro del mercado. Y posteriormente habrá un concierto de Barry Brava y un grupo telonero que les acompañará. Pues es un concierto, obviamente, que está abierto a todos los alicantinos. Que esperamos que ese día vengan a disfrutar con nosotros nuestro cierre de centenario. Seguro que va a ser todo un éxito, Lidia. ¿Cómo está siendo también un éxito los bonos Consumo que habéis lanzado este 2022? Pues hoy ha sido el segundo día que se han puesto a la venta los bonos para que los ciudadanos puedan comprarlos. Llevamos más de 465.000 bonos adquiridos y más de 60.000 euros ya comprados en comercio. Madre mía, están siendo un éxito. No sé si los que quieran acceder a este bono todavía pueden hacerlo, seguro que sí, ¿no? Sí, sí, aún quedan bonos. También hay que decir que hemos reservado una cantidad para aquellas personas que tengan brecha digital para que puedan acceder a cuatro dependencias que el Ayuntamiento de Alicante ha puesto a disposición para los ciudadanos de Alicante. Una de ellas es el Centro Educativo de Recursos de Consumo dentro del Mercado Central, el Mercado de Babel y el Mercado de Carolinas y el Centro Comunitario entre playas. Los días 17, 18 y 19, de 9 a 2 de la tarde, cualquier ciudadano puede acercarse a ese punto. Los técnicos de la cámara estarán allí para ayudarles y para poder descargarle los bonos que necesiten. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, esos bonos consumo, hay distintos bonos consumo y con distintas cantidades también, ¿no? Sí, hay bonos de 20, de 50, de 100 y de 200. Esto quiere decir que tú compras un bono de 10 para hacer una compra de 20 euros, pero tú solamente pagas 10 euros. Y así, obviamente, tú puedes adquirir diferentes bonos hasta un máximo de 600 euros, es decir, que tú compras 300 euros, pero para hacer una compra del doble. ¿Y dónde podremos gastar este bono? Pues tenemos ya más de 253 comercios adheridos a la campaña del bono comercio y tienen variedad en el sector, zapaterías, librerías, ferreterías, electrodomésticos, tiendas de deporte y, de hecho, nuestros mercados también participan en la campaña del bono comercio. Lidia, sabes que nosotros aquí en este programa, Entre Bambalinas, nos gusta ver todo lo que hay en la parte exterior del escenario, pero también que hay dentro, ¿no? Entre Bambalinas. ¿Cómo ha sido este año para ti, como concejala de comercio, el poder organizar tantas actividades y este centenario de este mercado central que tanto, como tú decías, es un icono, ¿no?, para la ciudad de Alicante? Pues con mucho trabajo, por supuesto, porque el centenario se venía trabajando con mucho tiempo, con muchos meses de antelación. Obviamente teníamos claro que teníamos que organizar todas las actividades que fueran posibles para que poner a disposición de los ciudadanos, porque como he dicho antes, para nosotros el mercado central es un icono, es un icono de ciudad y son los ciudadanos, son los propios comerciantes los que tienen que disfrutar de ese centenario y obviamente ha sido un trabajo que se ha llevado con... ha tenido mucha elaboración, pero todas las actividades que se están llevando a cabo, pues están siendo muy bien acogidas y esperemos que con ese cierre de centenario estemos contentos y orgullosos de nuestro centenario de ciudad. Y ahora ya como Alicantina has visto una evolución en el mercado central, ¿ha cambiado mucho? Sí, ha cambiado, sobre todo porque la gente, sobre todo los placeros, se están haciendo inversiones importantes en los mercados, hemos cambiado toda la eficiencia energética, estamos en proceso de cambiar las escaleras, hemos pintado, rehabilitado todas las partes exteriores del mercado, hemos engalanado nuestro mercado para ponerlo bonito, para el centenario. Tú vas al mercado y tienes esa sensación de que la gente, pues obviamente yo creo que eso se percibe. Se percibe mucho. Bueno Lidia, pues te agradecemos muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros, sin duda aún quedan varias actividades hasta el 12 de noviembre para celebrar este centenario del mercado central y esperemos, esperamos desde aquí, desde Entre Bambalinas, que sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la publicidad les vamos a sorprender con un reportaje del Grupo Cima, una empresa dedicada a la publicidad y al marketing que este año 2022 ha celebrado su vigésimo aniversario y lo ha hecho rodeado de amigos, de clientes y de empleados. Bajo el lema 20 años de pasión por la publicidad, el Grupo Cima, empresa dedicada a la publicidad y al marketing, ha celebrado este año 2022 su vigésimo aniversario. Lo ha hecho en el Auditorio Provincial de Alicante, rodeado de amigos, empleados y clientes y además con un invitado especial, el conferenciante internacional Luis Galindo, que ha querido lanzar un mensaje lleno de optimismo y autorrealización. Debemos de dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Con este mensaje nos despedimos por hoy. Eso sí, les esperamos para abrir nuevamente el telón aquí, entre bambalinas. Desde los inicios teníamos un objetivo muy claro, es que queríamos ir a lo grande y ser una de las agencias de publicidad más importantes que hay en Alicante o en la Comunidad Valenciana. Incluso podríamos llegar a ser unos referentes en España. Y siempre lo hemos tenido clarísimo. Y con nuestros objetivos y nuestras perspectivas de trabajo, hemos visto que esa pasión que sentíamos por querer hacerlo, lo han recibido nuestros clientes. Yo para nosotros creo que esa es lo que he comentado antes en mi intervención, que la confianza es lo que más atrae a los clientes y apasiona por el trabajo. Lo que hemos hecho ha sido trabajar y trabajar para nuestros clientes durante muchos años. Hemos pasado varias crisis económicas, hemos tenido muchos negocios, unos nos han salido bien, otros nos han salido mal, pero hemos seguido hacia adelante. Y uno de los principales motivos con el que hemos cumplido ahora el 20 aniversario es que hemos crecido y hemos estado siempre al lado de nuestros clientes, en las duras y en las maduras. Hemos sabido estar ahí y hemos progresado con ellos. Eso ha sido los 20 años, un resumen de 20 años. Ilusión, sobre todo, porque no sabíamos que podíamos llegar hasta aquí, desde nuestros inicios. Y lo que sí que hemos entendido es que, y además lo han dicho nuestros conferenciantes, que no solamente ayudando a nuestros clientes, sino ayudando a nuestro equipo, vamos a ser siempre mucho más grandes. Nuestra ilusión es comunicar y comunicar, sobre todo, lo que quieren nuestros clientes y las marcas que representan ellos, y lo hacemos con mucha pasión. Y eso es el día a día de nuestro trabajo. Y eso es el día de nuestro trabajo. Tenemos un plan de formación impresionante. Tenemos un plan de incentivos, de ascensos laborales, todo está completamente definido para que la persona tenga su carrera profesional en la empresa. Somos 30 profesionales, bueno, 31 profesionales, de los cuales todos son indefinidos en la empresa, con unos salarios, unos sueldos superiores a la media del sector. Entonces, y luego tenemos un plan de incentivos, tenemos un plan de lo que llamamos nosotros el salario emocional, con lo cual, por ejemplo, la entrada de las 8 o las 9 de la mañana es libre. La gente, conforme pueda organizarse, entra. Por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, lo que son, si necesitan salir de la oficina por cualquier cosa. Vamos, la gente está, lo que queremos es que la gente se sienta, se tenga sentimiento de pertenencia a la empresa, lo de todo, y tengamos eso, lo perciben los clientes. Y cuando una persona está satisfecha y lo da todo en su trabajo, al final sale el trabajo. Y nosotros tenemos clientes porque unos clientes nos están recomendando otros. Y hemos dado el salto ya hace muchos años. Las empresas locales de Alicante hemos pasado a tener ya empresas, muchas empresas nacionales, y trabajamos a nivel nacional, porque son las personas nuestro valor añadido, los técnicos son los que nos han permitido dar ese salto a la, digamos, a la primera división de la publicidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.